¡Suscríbete al canal! Vamos a fichar a Dybala y bueno, pues ya Messi saldrá en algún momento Ya está Es lo que hay En principio nos cuesta 120 millones más James Vamos a insistir, vamos a intentar colarle otra vez a Messi Y si no, pues nada, pues James y ya está Messi, nada, no les interesa, quieren un centrocampista Y ese centrocampista va a ser James Porque a James, o a James lo vendimos No, no, James todavía está aquí Vale, pues nos va a pedir James y 145 Al final lo conseguimos sacar por James y 120 Vamos a intentar que sea así, a ver, nos sobra el dinero Pero tampoco estamos aquí para que nos roguen, ¿sabes? Bueno, no se quieren despegar, no se quieren despegar Pero si me aceptasteis hace una semana 120 Me los vais a volver a aceptar, ¿verdad? Vete a la mierda, en serio, vete a la mierda Si me aceptaste 120, ¿por qué ahora me estás pidiendo 145 y no bajas de 145? 130 Bueno, pues 130 Vamos a fichar a Paulo Dybala, ¿vale? Es el momento, es el momento Tiene 93 de media Y viene aquí a sacársela Junto con Kane Junto con Kane Han venido los dos y los dos van a liarla junto a Marco Asensio Que ya estaba en el equipo y ya la estaba liando Pardísima Clave Venga, clave Cinco años, perfecto Sigan, ¿qué más? Cláusula, sin cláusula Perfecto, sigan ¿Qué más? Vamos El sueldo Sueldo viene ahora Cobro de 3.70 en la Juve Vamos a ponerle 4 Y de prima, pues le vamos a meter 5 millones de prima Ya está, tío Vamos a tenerlo contento Me sobra el dinero Venga, ya está Oferta justa Y Dybala Que llega al equipo Fichajazo Acabamos de hacer un fichajazo Messi Pues Messi Adiós, muy buenas Adiós, muy buenas, tío Es que no hay más ¿Qué vamos a hacer con Messi? ¿Qué va a pasar con Messi? Pues lo primero que voy a hacer va a ser ponerlo en el banquillo, ¿vale? Porque nunca se sabe Y lo segundo que voy a hacer va a ser comprobar el rendimiento tanto de Dybala como de Harry Kane ¿Vale? Son recién llegados Kane ya llevó unos cuantos partidos Creo que aún no ha abarcado Y Dybala, pues bueno, acaba de llegar Hay que tener paciencia con él Pero vamos a ver el rendimiento de Kane y Dybala Voy a dejar a Messi en el banquillo Y vamos a ver Si Messi aparece en las segundas partes Vamos a ver si Messi la lía un poco, ¿no? Ya que lo tenemos vamos a intentar aprovecharlo Eh... No voy a poner a Messi en la plantilla suplente, ¿vale? Pero va a estar por ahí Va a estar por ahí ¿Vale? Va a estar por ahí Por si acaso Eh... Tenemos ahora partidos de Liga, ¿vale? Después eliminar al Barça a la Copa Nos ha tocado el Villarreal Y habrá que ver qué conseguimos, tío Después eliminar al Barça con esa remontada en el Camp Nou, ¿eh? Perdimos en el Bernabéu Y en el Camp Nou remontamos 1-2 Y nos hemos cargado al Barça Y estamos ahora mismo en los cuartos contra el Villarreal Eh... Villarreal que también nos vamos a enfrentar hoy en Liga En el Madrigal Bueno... O en el Estadio de la Cerámica Y... Nada, vamos ahora Primer partido contra el Celta La verdad es que no sé si ir con los titulares a la Copa, tío Vamos a ir... Sí, vamos a ir con los titulares a la Copa, ¿vale? Vamos a dejar la Copa para el equipo titular, ¿vale? Quiero ganar la Copa Quiero ganar la Liga Quiero ganar la Champions Y... Vamos a ir con lo mejor Nos hemos cargado ya al Barça Así que es verdad Eh... Ya no nos vamos a encontrar Ningún equipo superior al Barça en la Copa Pero... Eh... Oye, hay que seguir ganando Y no hay que confiarse Ceballos marca Pero tampoco hay que confiarse en Liga Porque no estoy primero en Liga Es que no me puedo confiar, vaya Así que hay que ir ahí... Jugando un poco con eso Maldonado y Ceballos hacen un gol doble Por cierto, Maldonado Maldonado Máximo goleador del equipo en Liga Máximo goleador del equipo en Liga Maldonado Eh... La temporada que está haciendo es espectacular, ¿eh? Es completamente increíble la temporada que está haciendo Maldonado Mucho ojo a eso, ¿eh? Bueno, eh... Doblete de Ceballos Y un gol de Maldonado Para darnos tres puntos más Y llega el Villarreal Llega la Copa Vamos a ver qué tal es la Copa Eh... Vamos a ver qué tal Kane Qué tal Dybala A ver si marcan sus primeros goles Eh... Vamos a ver también el rendimiento de Marco Asensio Que ya sabemos que es magnífico, pero... Si se la sigue sacando, pues mejor, ¿no? Más contentos que estamos Vamos a por ese partido Eh... Messi Estoy pensando Está transferible, ¿no? Vamos a confiar en que está transferible Y si no lo está, pues me da igual Ya llegarán ofertas Tenemos ahí dos mensajes ¿Ofertas? No, no hay ofertas ¿Por qué? Bueno, la partida contra Villarreal De la Copa Eh... En casa Vale, lo suyo es sentenciar la eliminatoria en casa ¿Para qué nos vamos a engañar? Si ahora goleamos Le metemos un 3-0, un 4-0 Pues prácticamente sentenciamos la eliminatoria Es el objetivo Y lo vamos a intentar Vamos allá Real Madrid Villarreal Cuarto ose final de la Copa Partido de ida En el Bernabéu Y con las nuevas incorporaciones En este mercado de invierno De Kane y Dybala Pero qué marca es el de siempre Empata el Eque No entiendo ese empate Marca Isco el 2-1 No entiendo ese empate No entiendo ese empate No quiero ver otro gol del Villarreal, eh De hecho, quiero ver otro gol nuestro Ahí dan falla un penalti Marca el de siempre Marca el de siempre Doblete del de siempre Y gol de Isco Que siempre está también Bueno Doblete de Asensio Que bueno Es lo que decía, ¿no? El rendimiento de Asensio es magnífico Y lo vuelvo a demostrar Un partido más Con este doblete Conseguimos el liderato El Barça parece ser que ha pinchado Y bien Bien, ¿vale? Aunque ya os digo El 3-1 no es No es definitivo, eh El 3-1 no es definitivo Y dejar la eliminatoria abierta No me gusta eso, eh Ese gol que ha marcado el Eque Un poco Raro Digamos Inesperado Inesperado, ¿no? Un gol un poco inesperado, ¿no? Bueno, 3-1 Como digo La eliminatoria no está sentenciada Y tenemos ahora Un doble enfrentamiento Contra Villarreal En Liga Y en Copa Y los dos Fuera Al de Liga Vamos a ir con los suplentes Sé que estamos ahí Jugando con fuego Sé que estamos líderes Por un solo punto Que acabamos de conseguir el liderato Pero hay que asegurar la Copa La eliminatoria no está cerrada Ni mucho menos Y hay que ganar ese partido El Villarreal que está saliendo Prácticamente con el mismo equipo No te puede aguantar el mismo equipo 3 partidos, eh No sé si lo sabéis No sé si lo sabéis Igual me ganan este Pero el de Copa ni de coña Porque no me pueden sacar A los mismos jugadores 3 partidos seguidos Es que los van a matar Kovacic marca de penalti Kovacic es otro que está haciendo un temporadón Empata Sansone para molestar Y nos vamos con el empate A ver, nos vamos con el empate Pero me voy con la felicidad De que este equipo No puede jugar otra vez Y si lo hace Va a jugar quemadísimo Y no van a conseguir Sobrepasarnos en la eliminatoria De hecho no ha podido Sobrepasar al equipo suplente Imaginaos al titular, ¿no? Hemos empatado a 1 El empate a 1 nos vale Nos vale el empate Nos vale una derrota por 1-0 Nos vale una derrota por 2-1 Lo que no nos vale Es una diferencia de 2 goles Sin encajar El Villarreal Vamos a por ellos Bueno, lo que no nos vale Son 2-0 Es el único resultado Prácticamente que no nos vale Bueno, evidentemente Más de diferencia de 2 Sí que tampoco nos vale Pero... No creo que vayamos a perder Por más de diferencia de 2 goles Oferta por Lucas Zidane Adiós, vete Por favor Y Bellerín tiene también otra oferta Me dice ahí que puedo pedir Hasta 100 millones por Bellerín Pero bueno, que locura es esta, tío No voy a vender a Bellerín Porque Bellerín es el futuro Bellerín es... Es el futuro Ya es el presente realmente Pero a mí me gusta más Carvajal, tío A mí me gusta más Carvajal Y de momento Carvajal va a ser el titular Hasta que Bellerín no supere en media Carvajal No voy a poner a Bellerín titular Vale, ahora mismo tienen la misma media Y siendo Bellerín más joven Y teniendo más potencial Lo más normal es poner a Bellerín titular Pero a mí me gusta mucho Carvajal, ¿vale? Y Carvajal se va a quedar titular Al menos, como digo, hasta que Bellerín lo supere en media Ya si veo que Bellerín lo supere en media Pues ya está, ¿no? Bellerín titular y Carvajal será el suplentero Jugadores muy interesantes, ¿eh? Este tiene buena media No ha venido mal informe, ¿eh? No han venido mal los ojeadores, ¿eh? Me parece correctísimo, tío, lo que ha venido ¿Veis? Este también aquí con 15 años bastante bueno Este también, bueno, bueno, bueno Han venido bastante bien, ¿eh? Los ojeadores Vamos a ver si hay algo aquí para sacar Gabriel Xavier Con 85 de potencial va un poco flojo Pero tiene ya 60 y pico de media, tío El problema es que no tenemos mucho sitio tampoco En el primer equipo, ¿eh? Para subir jugadores Bueno, se quedan esos dos fuera Y listo, vamos Al partido de vuelta de los cuartos de final Vamos a ver qué nos cuenta el Villarreal Yo creo que podemos ganar, ¿eh? Yo creo que podemos ganar incluso el partido Es lo que digo Ha jugado prácticamente el mismo equipo del Villarreal Dos partidos seguidos Eso no te aguanta tres Ni de coña Oferta por Maldonado Y ya me está diciendo aquí Que puedo pedir hasta 78.600.000 por él Maldonado, Maldonado Menuda estrella que tenemos, ¿eh? Es que No sé si os habéis parado a pensar Que con 18 años y jugando Algunos partidos de titular Porque no ha jugado todos Es el máximo goleador del equipo en liga Esto es la Copa Y es Kovacic Pero Maldonado también estará por ahí seguramente Eh... Partido contra Villarreal Con el equipo titular Con Kane, con Dybala Y a evitar la catástrofe Pero vaya, que... No me ha ganado A ninguno de los dos anteriores partidos No me va a ganar ahora Saca prácticamente el mismo equipo Un equipo que no puede... Es que este equipo no te puede aguantar más, tío Ha marcado Dybala de penalti Ha empatado Bakambu Tienen que meter al Villarreal Dos para forzar la prórroga Y no los va a meter No, no los va a meter El Villarreal no va a meter dos goles más No va a forzar la prórroga Y vamos a meternos en las semifinales de Copa Le sacan roja directa a Kroos No sé qué habrá hecho Se lesiona Carabajal Y sale Vallejo Ah, sale Vallejo porque Bellerín ha salido por Hummels No entiendo muy bien esos cambios, tío ¿Que estaba jugando Bellerín de Central o qué? No lo sé, pero se lesiona Carabajal Espero que no sea muy grave Y nosotros que empatamos a uno con el Villarreal No es una victoria No es que sea un grandísimo resultado Pero nos vale para pasar a las semifinales Tres meses Tres meses Tres meses Tres meses Vuelve ya para mayo Vuelve para mayo Para los últimos partidos de la temporada No sé si quedará Alguna eliminatoria de Champions por jugarse Pero vaya, jodido, eh Jodido eso de Carabajal Pues nada Pues estábamos hablando antes del cambio de Carabajal con Bellerín Ha llegado el momento Forzado por una lesión Pero ha llegado el momento En la suplente ¿Quién va a jugar de lateral? Pues tenemos a Raf por ahí Así que será él quien juegue No tiene mala media A ver Para ser tercer lateral, quiero decir Para ser un jugador reserva 76 y media Pues no está demasiado mal Y ya está Tío, si ahora me han dado una oferta de cesión por este jugador Lo cedemos, eh Tampoco pasa nada Pero bueno De momento se puede quedar ahí sustituyendo a Bellerín Vale, pues vamos al siguiente partido Eh, no, no vamos al siguiente partido Vamos al final del mercado Y a esperar ofertas por Messi Y por alguno más que haya por ahí Interrupción de las negociaciones con Lucas Zidane No entiendo lo que le pasa a los jugadores Tío, que no se quieren ir Es que no lo entiendo Ahora mismo hay un jugador transferible Javi Muñoz 2, Messi 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Pero es que De los 8 ¿Cuántos hay que han recibido ofertas? Sergio Torres ha recibido oferta Este, Mugo, también ha recibido oferta Lucas Zidane ha recibido oferta Lienhardt ha recibido oferta Peters ha recibido oferta Ah, no, yo no lo he conseguido No he llegado a un acuerdo con el equipo para venderlo Y con Messi tampoco Pero es que me parece increíble, tío ¿Cuántos eran 4 o 5 jugadores? Han rechazado los contratos con sus equipos ¿Por qué nos vais, tío? Que yo entiendo que estáis muy a Boston en Madrid Pero es que estáis molestando Es que estáis molestando Bellerín tiene oferta Eh, a ver Lo que ofertas por Bellerín ya está, tío Porque están bastante pesados No se enteran de que no voy a vender a Bellerín, tío No se enteran La próxima temporada Puede que Carvajal caiga ¿Para qué nos vamos a engañar? Puede que Carvajal caiga Eso sí Quedan 7 horas de mercado No llegan ofertas Podría llegar alguna Por Messi Por Neuer Por alguno de los que han rechazado 4.000 ofertas 5 horas Hemos pasado la mitad del día Y no ha llegado nada Sí, algo Messi, hombre Una oferta por Messi ¿Qué es esto? ¡Guau! Venga, vamos a negociarlo Es el Bayern El que se interesa por Messi ¿Sabéis qué va a pasar? Que va a fichar el Bayern a Messi Y que me va a joder en la Champions Lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir Vamos a pedir 115, venga 115 No puede ser vuestra oferta final Yo quiero vender a Messi Pero es que no lo voy a regalar Tío, es que Es que aquí los equipos se creen Que cuando pones a un jugador transferible Lo estás regalando Pero no, no es así 105 Te bajo Venga, 104 Te bajo ahí 11 millones, eh No, pero es que no No, no, no Es que los equipos se creen aquí Que les voy a regalar a los jugadores Tío, que no tengo que regalar a Messi 100 millones Adiós 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 ¿Qué le pasa a los equipos, tío? Que quieren a los jugadores regalados Después me quejo de que no vendo a los jugadores Pero es que, tío No me da la gana de regalarlo Tío, vender a Messi por 88.800.000 es regalarlo Tal y como está el mercado Ahora que me ha costado Dybala 130 Bahámez Es que vender a Messi por 88 es regalarlo Es así Sergio Torres, oferta Vete, adiós Ni te voy a negociar, tío No me interesa el dinero Me interesa que te vayas Tres horas Vamos a avanzar una más Este hombre, ¿qué? ¿Se va? Dime que sí No, no se va Es una oferta por Peters Pues vete, Peters Tú también Venga, se van Dos horas Una hora Venga, se van Llegan más ofertas Bueno, con la tontería parece que voy a sacar a dos jugadores del equipo No sé qué pasa que no se confirman las ventas Vete a la mierda, tío Otra vez he interrumpido esto, tío Me tiras todos los huevos este juego En serio Me tiras todos los huevos, tío Es que no se puede vender a los jugadores Todo el día rechazando las ofertas ¿Pero por qué rechaza todo el rato, tío? Pues nada, tío Pues que rechace, tío No lo voy a renovar, tío Que se vaya libre Me da igual perder dinero Que se vaya, tío Qué pesado, de verdad Por favor Es que sabéis lo que voy a hacer Es que lo voy a echar, tío Es que te voy a echar, tío Es que te llegan ofertas y no te vas Te llegan ofertas y no te vas Vete Fuera Fuera ya 17.000 me cuesta solo Fuera ya, tío Eres muy pesado, tío Rechazando aquí todas las ofertas Que te llegan, crack Venga Rechaza ahora Rechaza ahora que no tienes equipo Rechaza ahora que no tienes equipo, crack Joder Me tenía ya Bastante quemado El colega ese Bueno Vamos a volver a la realidad Y la realidad es que nos ha tocado Leibar en semifinales de Copa ¿Qué me están contando? ¿Qué huevos tiene Leibar, tío? ¿Qué huevos tiene Leibar? Se ha metido en las semifinales de Copa ¿Qué huevos tiene, tío? ¿Qué huevos tiene? Pues nada Vamos contra Real ahora en Liga Vamos con los suplentes Porque aunque sea Leibar No me fío ¿Vale? Aunque sea Leibar No me fío Y vamos a ir a por ellos Con lo mejor que tenemos No sé a quién habrá eliminado a Leibar Pero, hostias Se ha metido entre los cuatro mejores Se ha metido en las semifinales de Copa Que, hostias Está muy bien, ¿sabes? Bueno, amarillas por ahí Pero pocos goles Ninguno Para ser exactos Maldonado, es tu momento Maldonado, tienes que aprovecharlo Maldonado, es tu momento Maldonado, tío Era tu momento Empate con la Real No me gusta este empate No me gusta porque creo que hemos perdido el liderato Bueno, no lo voy a poder ver porque hay Copa Pero creo que he perdido el liderato Bueno, hemos acabado el mercado Creo que no hemos acabado a nadie al final Bueno, sí, a Sergio Torres Lo he echado directamente Y después el tema de Peter Se ha recibido una oferta Pero no me han dicho a mí que haya aceptado Peter la oferta Ni nada No sé A lo mejor lo acepta ahora Y ya está firmado para el próximo verano Puede ser 50 millones por la FON No, no me interesa la verdad Veis, con la FON por ejemplo No están muy pesados Se han mandado una oferta Y ya está La rechazo Y ya está Tranquilidad Pero con el resto Se estaban poniendo un poco pesados Los otros que tengo transferibles No se van porque no les da la gana Y me tienen un poco ya quemado Dolberg No, a ver Ya si os estáis poniendo un poco pesados Dolberg ha recibido ya tres ofertas Ya Vamos a ir cortando un poco Vamos a ir bloqueando ofertas Cortando un poco Porque os estáis poniendo pesados Vamos contra Leibar Sin Toni Kroos que está sancionado Y con el resto de once titular Con Kane y con Dybala Dybala que de momento ha marcado de penalti No ha marcado un gol Enjugado digamos Como tampoco lo ha hecho Harry Kane Harry Kane es que ni de penalti Tampoco ha tirado ninguno Así que Por ahí lo vamos a librar Pero bueno Es hora de que vayan llegando los goles Asensio se lesiona No me jodas No me jodas Asensio se lesiona tío No me gusta eso tío Estamos en Ipurua sufriendo Sufriendo con esa lesión de Asensio Y sin goles De momento Y Bala de penalti Bueno mientras marque goles Me da igual que sean de penalti Mientras marque goles Me da igual como sean 0-1 El 0-1 es perfecto Es un resultado perfecto Vale El 0-1 es un resultado perfecto Y tenemos Bastante hecho De cara a la final Solo tenemos que rematar La eliminatoria en casa Y en principio No debería haber problemas Ocho semanas Ya empezamos Que no empiecen las lesiones No sé que sea esto Una lesión aislada Que no vaya Ahora a venir Lesiones en cadena Porque no No me apetece Vale Asports No me apetece Messi baja Sigue bajando Mejor dicho Y va a jugar Pulisic Pulisic va a ser Que juegue como Extremo izquierdo Y en la suplente En la suplente Vamos a ver Quien juega Odegaard Odegaard no Maldonado es MD MCO Vale Y Odegaard Es extremo derecho MCO Realmente no sé Cómo plantearlo esto Maldonado a la izquierda Vamos a probar Maldonado a la izquierda Porque es que No se me ocurre Otra forma De plantear el esquema Podría poner Otro jugador Podría poner A Bello Por ejemplo Pero joder Tengo jugadores mejores ¿Para qué voy a poner a Bello? Me parece Me parece una tontería Vamos a ir Vamos a ir así Vamos a ir así Que juega Maldonado a la izquierda Vamos a ver El rendimiento De Maldonado En la banda izquierda Y bueno pues Ya está Lo vemos Si vemos que funciona bien Pues se quedará ahí Y ya está Interrupción de Peters 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 ¿Cuánto me cuesta Echar a Peters? Lo digo muy en serio ¿Cuánto me cuesta Echar a Peters? ¡Hostias! Cuidado Que Peters me cuesta 4 millones y medio Echarlo Vale Es para pensarlo Me sobra el dinero Pero tampoco Estamos para tirarlo ¿Vale? Tenemos casi 60 millones Vamos a tener que hacer Bastantes renovaciones Así que Mejor no tirar el dinero En Liberar a un jugador ¿Vale? Prefiero esperar Que se vaya gratis O lo vendo Lo que sea Vamos contra Girona ¿Vale? En Liga Y ya está Tío En Liga en casa Contra Girona Deberíamos ganar Y seguir apretando Al Barça Ahí arriba Y después jugaremos Ese partido de vuelta De las semifinales De copa Contra Leibar Partido que espero Que nos lleve a la final Odegaard marca En su vuelta A la titularidad Marcos Llorente Marca Raro Pero bueno Está bien Marca Jocic Y 2 a 1 Ganamos ¿Vale? Victoria ajustada Pero Victoria Hay 3 puntos importantes Que sumamos Y que nos valen Para seguir luchando Por la liga Vamos ahora Contra Leibar Partido de vuelta A las semifinales De copa Vamos Con Harry Kane Que todavía creo que no ha marcado Ni un solo gol Vamos con Dybala Que ha marcado 2 de penalti Y vamos con Con la ilusión De meternos en la final Final en la que No sé qué equipo Nos podemos encontrar La verdad Vamos a ver La tabla del torneo Vale Leibar ha eliminado Al Leganés Y al Athletic Y en la otra semifinal Tenemos al Atlético de Madrid Y al Alavés No hay que ser aquí Un Un experto Para saber que el rival En la final Va a ser el Atlético de Madrid Y vamos a tener Un derbi madrileño En esa final Mi puesto en el club Como mi puesto en el club Se está quejando Disco de su puesto en el club Se está quejando Disco de su puesto en el club ¿En serio? Está de coña Creo que está de coña No lo sé Real Madrid De Ibar Partido de vuelta De las semifinales De Copa Y con Disco titular No sé si No sé No sé qué le ha pasado Se ha rayado Disco se ha rayado Marca Dybala Marca Harry Kane Bueno Ya era hora Ya era hora Mercan todos Ahora Dybala Marca otro gol Pero bueno Pero qué es esto Qué es esto Ya está Ya se ha acabado La sequía de Kane Dybala ha empezado A marcar goles en jugada Y no de penalti Y venga Ahí está Tío Un doblete de cada uno Así sí Tío Así sí Los nuevos funcionan Los nuevos Funcionan 4-0 Y estamos en la final de Copa Creo que no vamos a tener rival aún Así que No nos queda otra que Esperar Esperar a que se juegue Esa otra semifinal Y ver ya en un futuro Quién nos toca en esa final de Copa Que bueno Ya está casi Está claro al 90% Que va a ser el Atlético de Madrid En fin Lo vamos a dejar por aquí Vale Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós